¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Vamos a darle caña a Counter-Strike Source, un juego que tuvo muchísimo de lo que hablar, ya que había gente que se fue a jugar a 1.6, no quería saber nada de este juego, pero otra sí que le gustaba de verdad. Así que quiero que me digáis en los comentarios qué os pareció este juego y si ha envejecido bien esta serie, me encanta hacerla. Si queréis que siga jugando a Counter-Strike Antiguo, reventad el botón de like y vamos a ver qué soy capaz de hacer en Counter-Strike Source. ¡Let's go! Bienvenidos chicos y chicas a Counter-Strike Source. Como veis, estamos en el mapa de Dustos y vamos a darle un poquito de caña a este juego que dividió tantísimo a la comunidad de Counter-Strike. Creo que hay un par por ahí. Ahora por cierto hablaremos de la VP porque como veis me estoy moviendo lentísimo y es que la VP... ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! ¡Ah, no, no, no han muerto todos! Pensaba que había... ¡Madre del amor hermoso! ¡Bien! Primera ronda conseguida. ¡Madre del amor hermoso! Por cierto, son 4, nosotros somos 5, la gente va entrando y la gente va saliendo. ¿Qué os pareció a vosotros este juego? ¿De verdad os gustaba? ¿No os gustaba? Quiero que me digáis vuestra opinión en los comentarios porque hay mucha gente que se fue al 1.6. Bueno, no recordaba que cuando metían la puntada iba tan lenta. Vale, parece que esto está limpio. ¿Es ese enemigo? Porque aquí hay gente que se está poniendo y no sé cómo lo hace, se pone la skin. O sea, si estás en CT y aparecen terroristas. Yo por eso ya disparo al que sea. Y una cosa que también voy a probar, la Deagle en Surce era una auténtica locura. Pero a lo que iba, chavales, el objetivo del vídeo. Mirad, ya son 5 de puta madre. Bueno chicos, ahora que he recibido esa bala y aparte he muteado a la persona que ha entrado, porque si no esto es un descontrol, os cuento. Bueno, no sé si lo sabíais, pero había gente que solo jugaba a Surce porque era el nuevo, porque también Valve metía pasta. Pero había otros muchísimos jugadores que seguían compitiendo en 1.6 porque este juego no gustaba. Tenían varios factores que no gustaban. Y quiero que me digáis en los comentarios, para vosotros, este es el peor Counter-Strike de la historia. ¿Cuál es vuestro favorito? Me encantaría saberlo en los comentarios. Para mí este juego, por ejemplo, la VP no me gusta tanto como Counter-Strike. A mí personalmente me gusta muchísimo. Aunque como sabéis lo nerfearon y tal, al principio estaba muchísimo mejor y ahora peor. Pero la Deagle en este juego es una auténtica locura. Voy a intentar dar alguna bala, pero deciros que esta gente está tryhardeando muchísimo. O sea, van a saco. Y una cosa que también me ha costado una barbaridad es encontrar servidores. Me he tirado horas para hacer este vídeo. Y no os estoy engañando, ¿eh? Vale, venga, vamos a darle caña, chavales. A ver si puedo llevar el AVP. Perfecto. Porque aquí la gente se pelea por el puñetero AVP. Y aquí veréis como a larga tiran de todo, ¿eh? Mirad, mirad el festival, mirad el festival. Vale. ¿Le he cagado? ¡Vamos! ¡No! ¡Le he dejado reventado! ¡Le he tenido que dejar reventado, tío! ¡No me lo creo! ¡A 15! ¡A 15, tío! Bueno, a ver. No habéis visto una mierda porque la verdad es que la he spameado como un cabrón. Pero la Neagle en este juego es una locura. Había gente que iba completamente volando en Counter-Strike Sourcy. La verdad es que el salto gráfico, yo en Sourcy lo noté muchísimo. Como sabéis, no pude jugar tanto como hubiese querido porque me robaron la cuenta de Steam. Me pasó lo mismo que con Condition Zero, que quería jugar pero la gente me robaba las cuentas. Tenía que tener la contraseña más putamente ridícula. En fin, vale. Voy a ir con el Aka una rondita para que la veáis, evidentemente. Es que no sé. Bueno, voy a comprar la Deagle. Por cierto, yo no soy de números, ¿eh? Yo en el Counter-Strike, en el Go, como sabéis, yo le doy ahí pa, 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 pa. Pero de número no soy. Los otros están rusheando todo el rato. Creo que han venido desde... ¿Vale? Hay mucha gente que va con el AWP, tío. Y eso dificulta muchísimo todo. ¿Me la han plantado? ¿Vale? ¿Hairshot? ¡Ah! ¡He ganado la ronda! ¡Sí! ¿O la han desactivado? Creo que la han desactivado. No sé. Estoy súper perdido, tío. Espero que os esté gustando, como digo, esta serie repasando todos los Counter-Strike que han habido. Y que me digáis eso. Vuestro favorito. Vosotros erais de los haters de Source. No lo erais. ¿Qué os gustaba? ¿Qué no os gustaba? Tío, entre tanto ruido no me entero de nada. Vale. Compañero. Muerto de Hairshot. Supongo que debe haber... Vale. El de corte es compañero, creo. Por cierto, no he tocado la mira ni nada. La ha ganado en la ronda. Estoy remontando porque he estado jugando simplemente para practicar, para que no veáis un gameplay de mierda, básicamente. Y telita, ¿eh? Telita es la que me han dado. Voy a coger también las granadas que, por cierto, están bastante mejor que los Hunter-Strike anteriores. Lo del paracaídas me hace una puta gracia. Vale, estamos yendo todos a B. Vamos al lío, va. Aunque yo voy a ir por aquí. A ver si fragueo. Me ha visto el Rashman de los huevos. Pensaba que no me había visto, tío. A ver si fragueo. Volvemos a coger el AWP. A ver qué tal se nos está. Voy a asomarme a medio, por cierto. Nada, pero esta gente está jugando con Ubos. O sea, los franceses estos saben jugar. Adiós tú. Yo por ahí no asomo. Y las flashes... Creo que ha pasado uno, ¿eh? Por cierto, volvemos a ser 4 para 4. Como digo, aquí la gente va y viene como puede. Ya vamos al lío, va. Vamos a ver si podemos conseguir algún aquí el más, sobre todo. Para que sigáis viendo este juego. Sé que a mucha gente le está trayendo buenos o malos recuerdos. Vale. Está ruseando mi amigo detrás. Mi amigo francés. Ahí he visto a alguien. Ah, no. Es el compañero. Por detrás. ¡Qué falso! ¡Si solo se le veía la cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! Dame la AWP. Voy a asomar a larga y los reviento. Antes de que me revientan a mí aquí en medio. Voy a asomar en larga. Ya verás. Ahí estáis. ¿Qué es esto? Ya verás. Es que la gente se dedica a trolear en los servidores. Acabáis de ver. Lo que he visto yo. Es que es complicadísimo jugar a estos juegos y que nadie trolee. Es una locura, tío. Chicos, se me acaba de ocurrir una idea cojonuda. Vamos a ir con la MP5 porque, como sabéis, es un arma que se rumorea bastante fuerte que va a venir en la siguiente operación junto a Panorama. Así que vamos a ello. Deciros que aún no se sabe nada de Panorama, ¿vale? En cuanto a cuándo va a salir. Está la SL1 de Colón, que si no la estáis viendo os lo recomiendo. Es un eventazo. Vale, matamos al primero. Uf, me queda 14 de vida, loco. ¿Os imagináis que le doy Heyshot? Aquí hay uno. Ya veréis el hacker. Ese es el hacker. ¿Vale? ¿Dónde está? Ese güey, tío. Ese güey. Ese solo mata a él, ¿eh? Solo mata a él. Pero hemos conseguido... Y encima defusa la bomba, tío. 15-5. Va, el nota. La digle con el scout. Voy a intentar conseguir un par de kills más con la MP5 porque, la verdad, me está gustando muchísimo. Eso sí, como me pille el de la MP, la llevo claras. ¡Venga, va! Primera baja, 5 de vida. Como... ¡No, no, 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 no! Nada, me voy ideando. Chicos y chicas, lo dejamos aquí. Espero que hayáis disfrutado de este juego. Que lo hayáis vuelto a ver. Que hayáis recordado algo bonito. Y me digáis en los comentarios. Para vosotros fue el peor. Lo jugaste y no lo jugaste. Y sé que me repito mucho, pero es muy importante saber vuestra opinión. Y si queréis que continúe con esta serie que siga jugando contra el seco antiguo, reventad el botón de like. Chicos y chicas, nos vemos en el próximo vídeo que será mañana. ¡Un saludo y hasta la próxima!